La exclusión se va a seguir dando y que tiene que haber una reacción y obligar tanto aquí como fuera a que las cosas sean de otra manera. Una de las cosas que se necesita es que haya más gente con VIH que lo digan abiertamente, no hay que callarlo. Disfruten de una confortable estancia del Fermat 4.